Como parte del programa de prevención del fraude de visas de trabajo, el Consejo Nacional del Migrante Guatemalteco capacitan a las personas interesadas en trabajar en el extranjero. Sí, hola, mucho gusto, mi nombre es Claudia Barilla, Consejo Nacional de Atención Almirante de Guatemala, en coordinación con Gobernación Departamental, se ha logrado coordinar esta actividad denominada al profesor de fraude sobre las visas de trabajo, para prevenir a la población, ¿verdad?, para que no sean víctimas de estatus. Esto se da mucho en el gobierno, ¿verdad?, la gente en la del CNA. Sí, en todo el país se da este tema de las visas. ¿Cuál es su recomendación a las personas que quieran ir a trabajar en Canadá? Sí, que no sean víctimas, ¿verdad?, que si tienen alguna duda, ¿verdad?, que pueden localizarnos a nosotros en el 2494, 8484, nosotros estamos para orientarles. ¿Cuáles son los problemas que más han detectado en el país? La falta de empleo. ¿La gente es engañada por esto, o no? Sí, muchas personas han sido víctimas, les cobran 30 mil, 40 mil, que sale, ¿verdad?, porque les prometen una visa falsa, que al final no logran ellos cumplir con su sueño americano y solo si quedan endeudados y ya no pueden hacer nada. ¿La visa, hay muchos, cómo se puede hacer para denunciar a estas personas? Sí, podrían abocarse al Ministerio Público, de hecho ellos son los encargados de ver ese tema, ¿verdad?, y nosotros con la misma que estamos para orientarlos. ¿Cuáles son los pasos por poder ir a trabajar con él? Ahorita se están dando los pasos para ir a Estados Unidos, ¿verdad?, son los requisitos, uno tiene que tener un empleador, alguien que lo vaya a emplear allá en Estados Unidos, entonces ellos hacen todo el proceso, son ellos los que se encargan. ¿Cuántas personas, me imagino que son bastantes personas que han sido testificadas? Sí, en todo el país, muchas. ¿Hay alguna edad específica para las personas que quieran viajar a Estados Unidos? Con visa de trabajo, 21 años. Muy bien. ¿Su nombre cómo es? Claudia Barriestua. ¿Por qué te llegas a sus hechos? Consejo Nacional de Detención Almirante de Guatemala. Con la vida. ¡G Gracias por ver el video.